Pedro sigue conquistando a Karen porque yo a Karen la veo aquí detrás de la pantalla con una sonrisota. Vean su cita. La verdad con Karen ya llevo, bueno, vamos empezando, llevamos dos citas, nos estamos conociendo, incluso pues voy a verla a su casa, nos hemos estado viendo por fuera. Me siento muy, muy contenta. Estoy descubriendo la parte tierna de él, que es un poquito romántico y eso me gusta mucho. Hay unas cosas que por ahí no están cuadrando, pero lo estamos platicando, pero bueno, como en toda relación nos estamos conociendo, pero ahí la llevamos. Platicamos mucho sobre que estamos agarrando confianza poco a poco, que sí, cómo se sentía. Ella quería que tlacoyos, tlayudas. ¿Tienes guaraches? ¿Tlayudas? Habló como, no sé, como la güera nopales. Yo me quedé así como que... Pues tráigame unos tacos, pues. Como que se me fue Pedro, como que se quedó lelo, así, hasta que llegó una banda. Con la trompetona y en cuanto sonó, él se levantó asustado y, no, mi tierra, empezaron a tocar el sinaloense, imagínense. Entonces, paramos a bailar un ratillo ahí. Quiero conocerlo más y más y más. Y más. ¡Pedrito! ¿Cómo están? ¿Te traemos una trompeta, Pedrito? No, no, yo sí. Me bañé con agua fría porque no prendí el bol en la mañana. Ay, Pedrito. Pero a estas horas ya estás despierto, ¿no? Ya, digo, ya pasó toda la mañana. Bueno, pues me la hemos pasado muy bien. Ay, está como que se me va el aire. Tranquilo, respira. Se me pone nervioso. Es la primera que se me pone así como que nervioso. De hecho, ayer estábamos platicando que en qué momento, o sea, nunca nos imaginamos que después de seis meses estuviéramos aquí parados, saliendo. O sea, la conocí, pero yo dije, no, pues ya nunca la voy a volver a ver. Pues mira, aquí está. Mira, ya ves. Viene por ti. El destino es caprichoso, mi querido Pedrito. Sí, de hecho, no me dejaban, decía mi mamá. No, no, no vayas. Y yo, mamá, pero es que yo quiero ir por él. Me gusta. Oye, Karen, ¿pero por qué no te dejaba tu mamá? Pues me dijo, es que no quiero, no quiero que vayas al programa. Y yo, mamá, pero ¿por qué? Nunca me decía el por qué. Yo, ¿por qué, mamá? No quiero, o sea, no quiero yo. ¿Y te lo dijo o no? ¿Y tu mamá me programa siempre? Sí, sí, siempre lo ve. Yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Sí, voy a ir por él. Lo siento, pero voy a ir por él. Y ahora que ya estás aquí, ¿qué te dice? Nada, me apoya, me apoya muchísimo. Está bien, ¿de verdad que está bien feliz? Sí, está bien feliz. Muy feliz. ¿Ya se presentaron? Ya. ¿Ya conoces a la mamá de Karen? ¡Ándame! Bueno, entonces esto sí va en serio. Muy en serio. Bueno, bueno. Vamos paso a pasito. Vamos, pues ustedes van paso a pasito, pero ya conociste a la suegra. Ay, perdón. A la futura suegra. Saludos para ella. A la futura suegra. Y, pues, sí, nos vamos a la siguiente cita. Claro. Pues, sí, era de esperarse, señores. Tenemos una cita. Pedrito también va a disfrutar de esta muchachona en una cita más. Otra sí, sí, cita. ¡Eh! ¡Cita! El amor sea así, como siempre, lo soñamos.